Gran ambiente en el Toralín para el derbi leonés y minuto de silencio por la hija del jugador local Fran fallecida el viernes. Luego todo se decidió en apenas 11 minutos. A los 30 segundos una vasalina de Dani Borreguero la arremató Ismael Irutun para inaugurar el marcador. Y a los 11 en 2 a 0 se repiten los protagonistas otra gran jugada de Dani Borreguero y de nuevo Ismael Irutun que marca. El encuentro estaba encarrilado para los locales pero no decidido porque la cultural tuvo varias ocasiones para recortar la diferencia. Pero lo que llegó fue el 3 a 0 a los 24 minutos en una jugada de Rubén Vega que no cierta rematar de Paula pero sí casi sin ángulo T. La cultural que nunca se entregó hizo el 3 a 1 ya en el segundo tiempo con un disparo de Izaguirre. Pero de Paula a los 74 minutos redondeó la victoria Bercián. La confrarina es más líder y al más chacallan 9 puntos al quinto clasificado. La cultural se queda 5 de la cuarta plaza que ocupa el Zamora que cayó claramente derrotado por 3 a 0 en el campo del sexto.